¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Paco Pení. Tenemos aquí a mi hermano otra vez. Aquí estamos. Aquí está. Y hoy vamos a abrir 7 sobres de promesas. Lo he hecho en 7 cuentas, bueno, lo he hecho en 5, mi hermano lo ha hecho en 1. Y un amigo me ha dejado la suya, son 7, ¿vale? ¿Puede tocar Pogba? Son 7, ¿no? Puede ser Pogba, Higuaín. Renato. No, Renato no. No, Renato no, ¿vale? Vamos a ir con mi cuenta primero. Sí, quizá debería dejarla para el final, pero bueno, da igual. Van a ser 7. A ver. Lo suyo es que me salga algo a mí, que yo voy a abrir 5 en 5 cuentas mías, personales mías. A ti, pues, mientras te toque Renato, vas sobrado. Ja, ja, ja. ¿Le das tú? No, lo doy yo que es la mía. ¡Juego de promesas! No es caminante. No es caminante. No, 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 pero... Verahíno... Verahíno... Pero, pero, ¿había alguien peor que Verahíno? Oye, 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 qué robo, ¿no? Pero qué robo, Verahíno. 77 de media, Verahíno. Pero, pero bueno, por favor. No, no. ¿Qué es intransferible? ¡Madre mía, qué estafa! ¿Qué estafa? En ningún sitio ponía que fuese intransferible. Sí, 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 ríete, ríete. De todas maneras son 12.000 monedas. Tampoco se vaya a hacer mucho. El robo es histórico. Vamos a leer el SBC, ¿vale? Vamos a leer el SBC. Ojo que hay sobres de bronce, ¿eh? Lo mismo me marca un Paco Penning en directo, ¿eh? Porque hay cuatro ifs de bronce en este equipo de la semana. Cuidado. Ya con los tots salió muy bien. A ver. Eh, ¿dónde está el SBC? Vamos a verlo. Vamos a ver el SBC. El SBC, el SBC, el SBC. ¿Dónde está? Vale, aquí, el rondo. No está la información. Pues muy bien. Pues nada, pues si no está la información, no lo podemos ver. Pero vaya, cualquiera de vosotros lo puede ver. Y va a ver que es un robo bastante importante el que me acaban de hacer. Vamos a cambiar de usuario. Son unos cuantos hoy, ¿eh? Son unos cuantos hoy. Vamos a ir poco a poco. Por cierto, quiero comentar que he borrado todos mis amigos, ¿vale? Todos los suscriptores que tenía agregados. Sí, porque cada vez que iba a jugar con alguien, pues... No encontraba a mis amigos en la lista y... Era un poco molesto, la verdad. Así que... Me podréis agregar en alguna cuenta secundaria o lo que sea. De hecho, aquí estáis viendo que me agregué entre mis cuentas ayer. Y nada. ¿Qué? ¿Qué te gustaría a ti que te saliese? Eh... Dice que no es la tuya, pero... Ah, a mí me va a salir Pogba. Confío en que le va a salir Pogba. Pogba no va a salir. No va a salir. Teniendo en cuenta que ha salido Verahino la primera, yo ya no confío en nada. Este jugador... Vale, aquí estoy viendo comprado por 4.000 porque me estuve pasando monedas de una cuenta a otra. Vale, vamos a ponerlo transferible y ya está. Vale. Aquí, igual que antes, pues tenemos un sobre. Tenemos una promesa. Intransferible. Que eso, pues es un robo bastante importante. Me están invitando a un grupo, después me uniré. Es un robo bastante importante. Esto no lo ponía en ningún sitio que fuese transferible. Un jugador de promesa, oro garantizado, no es transferible. Es que... Y en el SBC no ponía en ningún momento. Es que de verdad, tío. Es que podía salir Gabriel Jesús y sale Luis Adriano. Dos jugadores y dos por debajo de 80 de media. Muy lamentable esto, eh. Muy lamentable. Y encima de los intransferibles, tío. Ojo, cuidado el robo, eh. Ojo, cuidado el robo. Porque es que si yo llego a saber que esto es intransferible es que no lo hago. Gabriel Jesús, precio 17.250 monedas. No es que sea mucho. Pero, no sé. Es que el robo sigue siendo importante, ¿vale? A ver, vamos a darle a esta, por ejemplo. Hoy tenemos para abrir, hoy tenemos para abrir. No hay prisa. ¿Se podría demandar a Esport por esto? Porque el robo es importante. En ningún sitio. A ver. No sé dónde puedo mirar ahora mismo la descripción del SBC. Lo voy a mirar en el móvil en un momento. Pero en ningún momento, en ningún momento, cuando es intransferible te lo suele poner en el título o te lo ponen en algún lado, ¿no? Te lo ponen entre corchetes. Intransferible. Pero es que con este no ponía nada. Es que no ponía nada. Es que el robo es histórico. Venga, vamos con el tercero, ¿eh? Atento. Atento al sobre. No, no va a caminar. No va a caminar. No va a caminar delantero italiano. Gaviadini. Bueno. Bueno, por lo menos es un one to watch, pero mejorado, ¿no? Mejorado con el if que sacó Gaviadini. Vale, pues nada. Pues enviamos al club. Y seguimos, seguimos. Pues nada. Por lo menos voy a tener un jugador especial en cada cuenta, ¿no? Que dime también para qué voy a querer yo esto. Pero bueno. Ahí está, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Joder. Madre mía. ¿Qué pasa? El tuyo para el último. ¿Por qué no lo dices así? No lo sabe. No lo sabe. Está tímido todavía. Está aquí un poco tímido. Pues nada. En el tuyo, si quieres que lo dejemos para el último, pues lo dejemos para el último. Ya va a estar el problema. Vale, pues... ¿Qué pasa? No lo sé. Está mirando la descripción. Está mirando la descripción. Y la descripción va a encontrar lo que va a encontrar. Nueva cuenta. Esta cuenta es nuevecita, ¿eh? Nivel uno. Nuevecita. Vale. Vale, está aquí inglés traducido por el traductor de Google. Intercambiar un escuadrón con al menos 63 de química y una posición vacía del centro del campo central. ¿Pero dónde pone la recompensa? ¿La recompensa dónde la pone? No la pone aquí. Aquí no la pone. Vale, está mirándolo en Footbeam, pero en Footbeam no pone la recompensa. En esta cuenta tengo además el sobre de dos jugadores. Y diréis, ¿este sobre es una mierda? Pues a mí me tocó Neymar. Así que tan mierda no será. Vamos a abrirlo. ¿Se puede salir o no? No, no. Aquí. ¡Ojo! Un if de plata. Tengo la maldita suerte en el sobre de dos jugadores, tío. El problema es que es intransferible. Claro, ya no hace tanta gracia, claro. Si es intransferible, claro. Ya no es tan bueno. Y sale Barroso, que bueno. Vale. Aquí estoy yendo la recompensa. Recompensa un One to Watch Player. En ningún sitio pone intransferible. En ningún sitio pone nada. No, promesa. Sigue sin ser caminante. ¿Va a salir algo tocho? ¡Ojo! Gese. Gese. Pero Gese. No es mejorado. Es un One to Watch de mierda. Pues nada. Gese Rodríguez. A otro One to Watch más. Y ahora tenemos que ir saliendo de las cuentas. Porque si no, esto va a ser un problema serio. Tenemos que salir y entrar con otra. Vamos a cortar aquí, ¿vale? Cortamos aquí. Bueno, vamos allá por el quinto. Es mi última cuenta. Después iremos con la de mi hermano. Y por último, pues dejaremos la de Iván. Iván, que es mi amigo, lógicamente. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Porque de momento, Gese es el de más media. No, Gaviadine, Gaviadine. Y Gaviadine ha sido el único One to Watch que estaba mejorado. Nosotros eran las cartas normales, pero negras. Vamos allá. Allá vamos. Allá vamos. No camina. No camina. Ha hecho el amago. Ha hecho el amago. Clarísimo Gabriel Jesús. Luis Adriano, de verdad, por favor. Es que, tío. Es que ni Gabriel Jesús, tío. Es que de verdad, que lamentable, ¿eh? Un jugador de 77, 12 de 79, 1 de 80 y Gaviadine de 84. Pues mirad qué suerte he tenido. Muchísima. Muchísima suerte he tenido. He encontrado a un jugador del equipo de la semana. Vaya tela. Vamos a cambiar de cuenta, venga. Vamos a cambiar de cuenta. A la de mi hermano. El cerdito. El cerdito. El cerdito es un grande. Mi hermano, ya sabéis que sacó a Piqué con la nariz. Y hace poco, abrió... Jugó el eliminatorio de FUT Champions. El FUTVERDAY. Consiguió el FUTVERDAY. Le dio loco con la nariz de nuevo. Y salió Villa. Le salió Villa. Tiene mucha suerte. Así que te cedo el mando. Te cedo el mando para que le deis con la nariz. A ver. ¿Esto carga ya o qué? Este juego es increíble, tío. Los tiempos de carga son... Madre mía. Ah, que todavía no había empezado a conectarse. Increíble FIFA. Vale. Ahí está ya, ahí está ya, ¿no? Madre mía. Pues nada, aquí seguimos esperando. Ahora después de este cortaremos. Porque tengo que poner la pregunta de seguridad y todo eso de la otra cuenta. Tienda. Jugador de promesas. Le va a dar con la nariz. Le va a dar con la nariz. No camina. No camina. No camina. Bailey. Bueno, sí, Bailey, ¿no? Se pronuncia, no sé. Esta es una de las mayores estafas que se recuerdan de Sports, ¿eh? Sin duda. No dicen en ningún momento que sean transferibles. Y es que, encima de que son transferibles, ¡sólo toca mierda! Menuda estafa. Le ha dado para que enseñe su plantilla, ¿eh? Ahí la tenéis. Con Nacho y Callejón del torneo. Tiene por ahí Asensio. Asensio es un grande. Y tiene la Trega y la Trega y la Trega. Entonces, no tiene mal equipo. No tiene mal equipo. Eso sí, el historial, madre mía, ¿eh? Oh, el historial. Bueno. Vámonos a la última cuenta. Y vamos a ver si toca algo. Ya estamos aquí en la última cuenta. Tenemos tres sobres. Me ha dicho que tenemos el screen también. El screen del SBC de la marquesina que hay. Y un sobre oro único, que es un sobre de 25.000. Lo que creo que no sabe es que el One to Watch es transferible. Como yo tampoco lo sabía, vaya. El screen no sé si será transferible también. No tengo ni idea. Te repito. A ver, son tres sobres. ¿Cuál quieres abrir? Te dejo a ti abrir el primero y yo abro los otros. Promesa. Va a abrir la promesa. La promesa ya sabemos que está saliendo basura. Pero a lo mejor le toca a Pogba. Dale. Con la nariz también. Antes no te ha dado suerte, ¿eh? No camina. No camina, no camina. Es que el mínimo de media es 75. Es que no podía salir con menos media, porque no lo hay. No pasa nada, Iván. Tú lo recuperas después. Sí, espero que sí. Gagliardini. Madre mía, vaya tela. Tendrá una... Vaya tela. Vamos con el sobre oro único. Y confiamos en el screen. Sí. No camina, lógicamente. No vea. Madre mía. Salvio, ¿no? Salvio, efectivamente. 79 de media en un sobre de 25.000 monedas. No sé de qué tenía este sobre, si de un SBC también o de qué. Hombre, es Munir. Pero bueno. ¿Qué hago con esto? Bueno, no me he dicho nada, se lo voy a mandar todo al club. Este es de 50, no de 25. No, no, este es de 25. ¿Duro? Sí. Un sobre de 25.000, el sobre de oro único. Pues sí. ¿Qué tal el screen? ¿Qué tal el screen? Le vamos a dar al screen. Y espero que le toque algo al screen. A ver, tampoco hay jugadores carísimos, pero... Para que le sirva al menos para recuperar. Un Lukaku. Ojo, vamos a ver. Felipe Luis, por ejemplo. Mertes... Mertes... 28 de ritmo, Mertesacker. Ahí salen los fuegos artificiales. Vamos a laudir un poco a Mertesacker. Porque ha sido el mejor. Es que Mertesacker ha sido el mejor. Y con más ritmo de todos. Sí, también el que tiene más ritmo es... También es intransferible. Pues nada, Mertesacker. Pues te va a usar mucho, supongo. Madre mía, madre... Qué escándalo, ¿eh? Qué plantilla tiene, dice mi hermano. Vamos a echarle un ojo. Lo vamos a cotillar por aquí un poco. Parece que ha vendido todo para hacer SLC. Bueno, pues nada. Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Hemos abierto 7 promesas, un sobre oro único y un Scream. ¿Y qué ha tocado a lo mejor? Mertesacker. La mierda. No, hombre, ha tocado Mertesacker, que es un grande. Y también ha tocado Gaviadini. Dos grandes. 84 de media, lo máximo. 7. 7 promesas, ¿eh? Han salido jugadores de 75, de 76, de 77, de 80. 7, de 79, también. Muy lamentable. Muy lamentable y muy lamentable que no digan nada. A ver. No, es que aquí tampoco puedo ver lo que dice el desafío. Pero en ningún momento ponía que fuese intransferible. Ni la promesa, ni el Scream. Sí, me puedo meter en otra cuenta que no lo tenga hecho, pero me da mucha pereza ahora mismo. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Lo podéis ver cualquiera de vosotros si no lo habéis hecho. No os recomiendo que lo hagáis. Yo pensaba que era transferible y que iba a poder recuperar las monedas. De hecho, pensaba que iba a tener muchísimo beneficio. Y ja. Sí, ja. Ja, ja. Ja, pero un ja muy grande. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Despídete si quieres. Chao. Ya para otra vez. Ya para otra vez. Ya para otra vez, cuidado. Pues nada, eh... Anda, que... Si queréis que vuelva a salir, pues nada, lo ponéis por un comentario, un like o lo que sea. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Suscríbete. Gracias.